Ok mis amigos, vamos a mandarle algo sabrosón, algo arrechón de los cubiertos del sur al estilo de sus amigos. Palmera Show, como dice compadre, suéltala. ¡Eso! Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Ya no volví a la casa y ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Porque ahora donde vive no le falta el calor, no le falta su madre y ni tampoco el ratón. Suegrita, ¿ya encontró a su gato? Ay mi gente, te digo que ese gato no ha regresado. ¡Gózala, gózala! Ya pasaron los meses y el sin aparecer, pobre de mi suegrita loca se va a volver. Ya pasaron los meses y el sin aparecer, pobre de mi suegrita loca se va a volver. Ya no pienses en grita y ya no pienses más, porque el pobre gatito ya pronto volverá. Porque ahora donde vive no le falta el calor, no le falta su madre y ni tampoco el ratón. Suegrita, ¿ya encontró a su gato? Ay, mi gente, te digo que ese gato no ha regresado. ¡Venga, venga, venga! ¡Chu, chu, 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 chuy! Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Mi suegra tenía un gato, pero se le escapó, porque donde vivía no hallaba ni un ratón. Ya no volvió a la casa y ya nunca volverá, porque el pobre gatito ya encontró a su mamá. Porque ahora donde vive no le falta el calor, no le falta su madre y ni tampoco el ratón. Suegrita, ¿aún así ya encontró a su gato? Ay, mi gente, ese gato desgraciado ayer regresó. ¡Horale, comadre! ¡Eche de sabor! ¡Pura lumbre, pura lumbre! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Sú, sú, 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 súbale, compadre! ¡Y báile, báile, Rodrigo Gómez! ¡Sacúdalo que está ahí adentro! ¡Báile, abuelita, báile! ¡Báile, abuelita, báile! ¡Huy, huy, 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 no más! ¡Y así báile, abuelita, compadre! ¡Huy, huy, 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 huy... ...y claro que sí, compadre, seguimos con más música Allá para toda mi gente bailadora que nos están viendo Allá en YouTube, compadre Vámonos con otro tema chingón para bailar Que traemos Allá para los que están en casa Escuchando música perrana Música de Órgano, Palmeras, Shaw Allá para mi gente de Pinotepa, Nacional, Oaxaca Vámonos con esto que dice más o menos Así nomás Venga, venga, venga Y esto va para todas las helenitas ¡Uy! Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida, con todo mi corazón Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida, con todo mi corazón ¡Ay, quédeme a mí! ¡Ay, no seas así! Porque te quiero, porque te quiero, tu prenecín ¡Ay, quédeme a mí! ¡Ay, no seas así! Porque te quiero de mi vida, mía, no seas así ¡Y báilale, báilale, abuelita! ¡Echale su grosura! ¡Y se baila! ¡El New Jersey! ¡Claro, claro, claro! Yo te quiero con la vida, con todo mi corazón ¡Ay, pero lo que te pido es que ya no me hagas traición! Yo te quiero con la vida, con todo mi corazón ¡Ay, pero lo que te pido es que ya no me hagas traición! ¡Ay, quédeme a mí! ¡Ay, no seas así! Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero de mi vida, mía, no seas así Porque te quiero de mi vida, porque te quiero de mi vida, mía, no seas así Y el saludo va a toda la gente de Guerrero y Oaxaca ¡Eso! ¡Oy, oy, 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 oy! Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida, elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida, con todo mi corazón ¡Ay, quédeme a mí! ¡Ay, no seas así! Porque te quiero, porque te quiero, no crees así ¡Ay, quédeme a mí! ¡Ay, no seas así! Porque te quiero, elenita de mi vida, mía, no seas así ¡Y el saludo va a toda esa gente bonita! ¡De Santa María, Sacatepec! ¡Eso! ¡Ok, ok, compadre! ¡Ay, no más quedó! ¡Ay, no más quedó! ¡Al estilo de sus amigos! ¡Palmera Show!